Buenas tardes, sí, buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos al panel de Lengua y Tecnología, al panel 1 de Lengua y Tecnología en este foro de innovación que tenemos para celebrar los 10 años de Plan Ceibal. Mi nombre es Claudia Brobeto, pertenezco a Plan Ceibal, trabajo en Ceibal en inglés y en la Red Global de Aprendizajes y bueno, me da mucho gusto recibirlos, me da mucho gusto ver caras conocidas de ahora y de antes y me da mucho gusto presentar a este excelente panel de especialistas. Tenemos, antes de presentar a los panelistas, quiero informarles a todos que hay interpretación simultánea disponible, así que si alguien precisa, los tres panelistas de este primer panel van a hacer su presentación en español, pero hay interpretación simultánea disponible al inglés, si alguien precisa. Tenemos que ser bien estrictos con los tiempos, este panel se extiende de dos a tres, luego tenemos un corte de 15 minutos y tres y cuarto comienza el segundo panel de Lengua y Tecnología en esta misma sala. Ahora sí, presento a los panelistas invitados. Aquí a mi izquierda tengo a Cristina Banfi, Cristina Banfi es argentina, es lingüista, es investigadora y formadora de docentes. Es directora de Lenguas en la Educación del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Obtuvo una maestría en lingüística de la Universidad de Cambridge y un doctorado en la Universidad de Londres. Tengo que decir además que Cristina es una amiga de la casa, estuvo en los orígenes, en el diseño del proyecto Save All in Inglés, junto con el British Council, y nos da mucho gusto tenerla entre nosotros para presentar sobre este tema. Al lado de Cristina está DJ Kayser, es estadounidense, profesor universitario, investigador y coordinador del Programa de Enseñanza de Inglés como Segunda Lengua de Webster University en St. Louis, Missouri, Estados Unidos. Se enfoca su trabajo en la pronunciación, en las políticas lingüísticas, en la formación docente y en los usos de las nuevas tecnologías para la enseñanza de las lenguas extranjeras. DJ también es un amigo de la casa, estuvo trabajando con nosotros extensamente, no es la primera vez que viene a Uruguay, es casi un uruguayo, ya lo ven, y está haciendo un trabajo de investigación muy profundo y muy enriquecedor para Save All in Inglés, así que, otra vez, nos da mucho gusto recibirlos. Y finalmente, Gabriel Díaz, que es uruguayo, como muchos de ustedes saben, cursó estudios de grado en el Instituto de Profesores Artigas, es profe de inglés, y está terminando su doctorado en educación en la Universidad de Bath, en Inglaterra. Es autor de varios libros de referencia profesional y materiales para la enseñanza de inglés como lengua extranjera. Además, Gabriel es abuelo recientemente y está muy orgulloso y muy feliz de serlo y es parte de su desarrollo profesional y vital. También Gabriel es un viejo amigo de la casa, teacher de teachers, así que, bueno, mucho gusto dejarlos con este excelente panel. Si les parece bien, la idea es escuchar a los tres panelistas que expondrán por una extensión aproximada de unos 12 minutos y después tenemos preguntas, ¿sí? Como somos unos cuantos, les agradecería que escribieran las preguntas y también, para no olvidarse, las escriben y las traen para adelante o me hacen una seña y yo las voy juntando y así después tenemos un espacio para discusión. Bueno, bienvenidos a todos. Cristina. Bueno, mientras la tecnología se va poniendo pronta, como me enseñaron aquí, muchísimas gracias, Claudia, por la presentación, muchísimas gracias a los organizadores por la invitación, muchas gracias por el control remoto. Yo me voy a parar porque si no, no veo nada, así que así me pongo más en maestra y veo un poquito mejor. Es muy grato volver a estos salones donde transcurrimos distintas jornadas de capacitación de docentes y ver los frutos de tanta actividad que empezó allá hace algunos años en la conformación de Ceibal en inglés, que es como la hermanita menor de Ceibal o la primita o el offspring, o no sé cómo definirlo, pero con la cual tenemos muchísimo cariño porque estuvimos desde las épocas prehistóricas casi, sin hacer ninguna alusión a los años y a la edad. Pero bueno, hoy la idea es comentar en los breves minutos que me quedan algunos principios y algunos criterios que utilizamos en el diseño de materiales para la innovación tecnológica en la enseñanza de lenguas, específicamente en la enseñanza de inglés. He incluido algunas secciones explicativas porque no sé cuán familiarizados están con Ceibal en inglés, pero me voy a focalizar en cuáles fueron los criterios que utilizamos para el diseño de los materiales. Así que avanzamos. En primer lugar, se trata de enseñar una lengua, utilizando tecnología, pero de enseñar una lengua. Para enseñar una lengua, hoy en día sabemos que se enseñan distintas cosas. Quizás en la experiencia de algunos de nosotros, algunas de estas cosas se enseñaban cuando aprendimos lenguas extranjeras o lenguas adicionales. Quizás otras no, pero hoy sabemos que los objetivos de la adquisición de segundas lenguas incluyen objetivos sociales, de interacción, incluyen objetivos académicos porque esperamos que los alumnos puedan utilizar esos conocimientos en el futuro y en el contexto educativo. Y que básicamente se relacionan con la comunicación. Estos están en el fundamento o en el basamento, en los cimientos de los programas de enseñanza de lenguas. Y esto tiene aspectos lingüísticos y aspectos culturales. También sabemos que todo esto se traduce o se desglosa o se especifica en programas de estudio que abarcan temas que se tratan, abarcan funciones comunicativas, abarcan estructuras gramaticales, vocabulario, fonología, elementos de discurso y que tienen que estar combinados de manera armónica para poder lograr los objetivos propuestos. Aquí tenemos algunos ejemplos que los hice un poquito visuales de lo que ya venía mencionando, las funciones comunicativas. También la cuestión de las destrezas. Teníamos cuando empezamos a trabajar en Seibal en inglés un objetivo de equilibrio entre las destrezas que se desarrollan. No pretendíamos que solamente aprendieran a leer o solamente aprendieran a hablar, sino que queríamos un equilibrio entre las destrezas orales escritas, la lectura, la escritura, la escucha, el habla. Aquí hay instancias concretas donde estas áreas de trabajo se manifiestan en distintos exponentes que tienen que ver, como se dijo en las presentaciones más tempranas, con la realidad de los niños. Los niños hablan sobre ciertos temas y esto se tiene que ver plasmado en los programas que utilicemos para enseñar lo que sea, pero una lengua en particular. Bueno, aquí también otro eje transversal, hay mucha transversalidad en todo esto que aparece en el diseño de un programa como Seibal en inglés y que tiene que ver con competencias que apuntamos a desarrollar en los niños. Competencias que no son exclusivas al aprendizaje de una lengua, pero que son necesarias en el aprendizaje en general. Aprender a aprender, poder preguntar cómo se dice una palabra, es parte de aprender a aprender, porque eso me va a servir para aprender otras palabras. Poder preguntar el significado de una palabra, clasificar las palabras que aprendo para ayudarme a aprender, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos elementos, después vamos a ver, se ven plasmados en los planes de clase que se diseñaron para Seibal en inglés y también se ven explicitados, porque esto es otro aspecto que teníamos en cuenta y que nos parecía muy importante. Yo hablo en plural porque yo integré parte de un equipo que diseñó los planes de trabajo, que a su vez trabajó con el equipo de Seibal en inglés, en Seibal, que a su vez trabajó con el British Council, que fue el que organizó todo esto. Esto lo pueden leer, pero bueno, tengo 12 minutos. Bien. Por otro lado, ¿cómo se aprende? Se aprende partiendo de objetivos compartidos. Es importante que los chicos, los gurises, como les dicen ustedes, sepan para qué están aprendiendo lo que están aprendiendo. Hoy vamos a aprender a saludar, hoy vamos a aprender a preguntar cómo puedo llegar a, hoy vamos a aprender a, y cuando terminamos, aprendimos, ¿qué aprendimos? ¿Nos acordamos con qué queríamos empezar? En colaboración con docentes, con pares, con otros niños, en trabajo en equipo, incorporando las tecnologías, vinculándolo con contenidos curriculares de otras áreas, porque sabemos que la lengua es un contenido transversal, que no la enseñamos por aprenderla en sí misma, sino también para acceder a otros contenidos. Y por eso se trabaja con, en la terminología de la enseñanza de las lenguas, se habla de tareas comunicativas, más temprano se hablaba de proyectos, de resolución de problemas, un poco el espíritu es el mismo, nos proponemos una tarea y necesitamos ciertos elementos para poder lograr un resultado. Y también incorporando el elemento de la evaluación y de la auto-evaluación, esto que les decía, ¿qué aprendimos? Esto no lo aprendí muy bien, voy a tener que repasarlo, que el alumno también tenga conciencia de eso. Uno dice, son chiquitos, son cuarto, quinto, los chicos saben. Y está bueno que los ayudemos a reflexionar sobre eso, porque de esa manera fomentamos la autonomía, que es lo que queremos hacer. Bueno, por otro lado, ¿cómo aprenden? En forma escalonada, con énfasis en el significado, incorporando frases de uso frecuente, también repitiendo, repasando, interactuando, con producción acotada en un principio y producción más libre más adelante, con tarea para el hogar, porque me ayuda a seguir aprendiendo, con corrección entre pares, autocorrección, etc. Bueno, y aquí un breve reconto de algunos factores que contribuyen a resultados positivos en el aprendizaje de lenguas, según una autora, Catherine Linton Leary, que brevemente les voy a mencionar. La evaluación del proceso y del producto, no solamente la evaluación al final en una prueba, sino en el transcurrir. La estructura de contenidos multidimensional, todo esto que les decía de los múltiples ejes, aporta a esta estructura de contenidos. Condiciones propuestas para el desarrollo lingüístico, o sea, generar las situaciones en las cuales los niños van a necesitar, utilizar y van a desarrollar esos contenidos. El empleo significativo de la lengua en el aula, no la repetición por la repetición en sí. Por ahí repetir en el contexto de una canción, de un poema, pero no repetir porque hay que repetir en la medida de lo posible. El fomento de la autonomía, el aprendizaje a través del juego, la generación de instancias de trabajo colaborativo, la promoción del automonitoreo, las conexiones con áreas de contenido curricular, el desarrollo de la conciencia intercultural. Como ven, muchas de estas cosas las mencioné antes y ahora las voy a ejemplificar con algunos elementos de los planes de estudio, pero muchos de estos y los conductores atraviesan el diseño de Seibal en inglés. Ahí me quedó una. Generación de nuevos espacios para el aprendizaje. Claramente, y ahora vamos a ver los nuevos entornos, la cuestión de la videoconferencia, la cuestión del uso de las XO, son nuevos entornos de aprendizaje. Los que estamos aquí cuando fuimos a la escuela no hicimos ninguna de esas cosas. Aprendimos también, no vamos a decir que no, pero estos son nuevos entornos de aprendizaje y son espacios donde ellos van a poder seguir aprendiendo y donde van a probablemente necesitar seguir aprendiendo. Entonces, está bueno que los conozcan. Bueno, este es un breve ejemplo visual de la estructura de Seibal en inglés, donde tenemos una clase A semanal con el maestro remoto y dos clases con el maestro de clase. Noto sonrisas y asentimiento, hay gente que está familiarizada con esto, me quedan tres minutos, voy a empezar a correr. Y los niños en la videoconferencia. Yo puse el contador ahí, pero lo tengo muy lejos. Bueno, los entornos que les comentaba, aquí también están nuevamente ejemplificados. La tecnología, la teleconferencia, las XO, el sistema de gestión de aprendizaje, SCREA. Fundamental, el rol de trabajo integrado entre ambos maestros. Esta cuestión de que el maestro ya no es un único individuo, sino que trabaja colaborativamente. Bueno, la clase A y su estructura, la vamos a pasar de largo. El reconocimiento y la producción integrada, los diversos tipos de textos. Todo esto es material que la utilización de materiales auténticos que están disponibles y que los niños pueden utilizar a través de internet. Canciones, juegos, lenguaje en el aula, láminas digitales. Nuevamente la intervención del maestro en la clase, durante la clase A, para poder facilitar la interacción con el maestro remoto. Las hojas de ejercitación que fueron diseñadas específicamente y a propós para este contexto. Aquí tenemos a Alicia que se encargaba de articular todo el maremágnum de ilustraciones, textos, diseños y haciendo un trabajo excepcional. La integración de la evaluación, tanto de actividades de escucha como de escritura. Y aquí un resumen de estos rasgos principales incorporados en los planes. Con respecto a los alumnos y las clases, utilizar los recursos disponibles de la mejor manera posible. Estos son recursos que existen, cómo aprovecharlos. Relacionar los contenidos de la clase con el mundo real de los niños. Ofrecer diversidad de elementos, tipos de texto, temas, etc. Explicitar a los alumnos los objetivos, retomándolos luego. Que la clase de lengua adicional sea una ventana a otro mundo. Esto se da en las interacciones que les permiten toda esta interacción intercultural que mencionábamos. La gradualidad en la progresión de los contenidos, los diferentes ejes, los voy a saltear. Con respecto a los docentes, yo creo que el programa ha planteado una nueva forma de trabajo y un crecimiento de distintos tipos. Incluso tenemos cantidad de testimonios de docentes que manifiestan lo que han aprendido junto con los alumnos, etc., etc., que es muy gratificante. Pero también con un apoyo y una guía que les permita llevar adelante la tarea. Y bueno, con respecto al contexto, fomentar la reflexión intercultural. Ahí me dijeron que tenía un minuto, así que muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Le doy la palabra ahora a DJ. También voy a estar de pie. Buena idea. Recuerden escribir las preguntas. Vengan y las vemos al final del panel. Vale, gracias. Hoy voy a hablar de la enseñanza de lenguas extranjeras por videoconferencia, específicamente en las revistas académicas. Como ha comentado Claudia, he estado aquí antes, he hecho otras presentaciones, así que quiero repasar dos presentaciones importantes. Antes, uno en que yo hablé de VAL, Video Conference Assisted Language Learning, que viene de CALL, Computer Assisted Language Learning, y MALL, Mobile Assisted Language Learning. También hay RAL, Robot Assisted Language Learning, que es básicamente la enseñanza de lenguas asistada por videoconferencia. Después hablé en el primer encuentro de C Ballanglés, de IBC, que es Videoconferencia Interactiva, y yo estaba buscando en la literatura proyectos que usan videoconferencia, pero no solamente para la enseñanza de lenguas extranjeras. Pero hoy voy a enfocar en solamente la enseñanza de lenguas extranjeras y los usos de videoconferencia. Así que encontré más que 100 artículos en las revistas académicas, y quiero hablar de la ubicación del proyecto C Ballanglés en esta literatura, como una comparación. Hay tres revistas muy importantes en la academia. Uno es Calico Journal, de 83. Otro es Recall, que viene de Europa. Y el otro es Computer Assisted Language Learning, que es CALL. Y mitad de los artículos que voy a citar vienen de estos tres. Los demás citan artículos de estos tres revistas. Otros términos importantes son los CMCs, que serían comunicación en red. Y con esto hay dos tipos. Hay los que son asincrónicos y los que son sincrónicos. Los asincrónicos serían como correo electrónico. Te puedo enviar un email ahora y tú puedes esperar dos horas, dos días para responder. Y también sincrónicos. Y con los sincrónicos eso es como videoconferencia. Y WhatsApp puede ser los dos, porque tú puedes hacer WhatsApp a la vez o tú puedes dejar pasar tiempo. Otro término es Telecolaboración. Y esto también puede incluir los CMCs y también videoconferencia. Así, algunos términos importantes aquí. El primer artículo que encontré que usa videoconferencia para enseñar lenguas extranjeras era de 1996. Así, hace 20 años. He visto muchos proyectos en Europa, América del Norte, Asia y Australia. Pero en estas revistas hay muy poco y no hay ningún artículo que enfoca en videoconferencia en Sudamérica. Así, hay mucho espacio para hacer esto. Y ahora quiero hablar de los tipos de proyectos. De cómo están organizados. Un tipo es de conectar una clase con otra clase. Es tipo intercambio de clase a clase. Y eran solamente tres artículos de este tipo. Otro tipo era con un estudiante con un experto. Si un estudiante que quiere aprender la lengua, está enfrente del ordenador y al otro lado está un profesor, un tutor o es un nativo hablante. Pero hay una diferencia de... Los dos no son estudiantes. El otro tipo que incluye Telecolaboración, hay un montón escrito sobre esto. Porque hay un proyecto grande en Europa que se llama TILA. Hablaré de esto dentro de poco. Y esto es con un estudiante con otro estudiante. Así, los dos que conectan el uno con el otro quieren aprender una lengua. Y de este hay dos tipos de Telecolaboración. Si Robert O'Dowd tiene un artículo que es bien reciente. Sobre Tandem y Lingua Franca. Con Tandem, eso quiere decir que hay un estudiante en España y otro estudiante en Alemania. El estudiante en Alemania quiere aprender español. El estudiante en España quiere aprender alemán. Lingua Franca sería los dos mismos estudiantes y hablan en inglés. O hablan en francés. Porque los dos son estudiantes de inglés o son estudiantes de francés. Pero ni uno ni el otro es nativo hablante de la lengua. Así, el proyecto TILA es bastante grande que usa muchos países y usan los dos tipos. El Tandem y Lingua Franca. También hay algunos sobre la formación para enseñar por videoconferencia. Había pocos artículos sobre esto. Sobre todo, enfocaban en lo que se ve en la pantalla. Así, en las investigaciones era qué se puede ver en la pantalla y cómo se usa la cámara. Y comparando el tipo de proyecto que se va en inglés, que tiene un profesor remoto, con un profesor en la aula, con los estudiantes. Solamente pude encontrar un artículo, un proyecto con menus en Europa. Y en Europa, eran profesores de inglés en primaria en Francia, que colaboraban con profesores de inglés para ayudarles a crear materiales. Así, hay una carencia de artículos sobre la enseñanza de inglés o de una lengua extranjera por videoconferencia usando el tipo de modelo que hay aquí en Uruguay, concebido en inglés. Y quiero hablar de un ejemplo que es muy importante, que yo he visto aquí en Uruguay, concebido en inglés, para hablar de esto. Eso de presencia del profesor, o teacher presence, es un asunto que aquí en Uruguay es muy fuerte. Lo que está haciendo CEBAL y el British Council con teacher presence está muy bien. Por ejemplo, hay este artículo de Develot y sus colegas sobre cinco grados del uso de videoconferencia. El grado cero no está. No se puede ver. Y después de grado uno hasta grado cuatro. Así que grado cuatro está aquí. Pero a ver, además hay ese término de framing, otro artículo de Guichon y Wiggum, son términos de semiótica cinematográfica de Deleuze, de Francia, de chomp, contra chomp o chomp. Los más importantes son el chomp. El chomp es lo que se puede ver en la pantalla. El contra chomp es la imagen que se puede ver de sí mismo. Y eso es importante para el profesor remoto, pero también para los estudiantes y el profesor en la aula. Porque con el contra chomp, el profesor puede cambiar su imagen en la pantalla. Así, ellos también hablan de ese framing y usan los grados de Develot. Pero aquí tengo la pregunta. En las clases de CEBAL en inglés, ¿está suficiente que el profesor remoto muestre solamente la cara y los hombros? En lo que he visto, no. Eso no es la costumbre. Porque a veces hay profesores que usan un poco más. Así, si tú estás enseñando cosas en la pizarra, o tú quieres bailar, jugar, actuar, el TPR, todo esto. Pero yo he visto, viajando por Uruguay, es decir, que aunque hay muchos artículos publicados sobre cómo enseñar por videoconferencia, lo que he visto en Uruguay está saltando, está haciendo mucho mejor. También, con cada proyecto habla de los ofrecimientos, affordances en inglés. Por ejemplo, aquí tenéis los mandos a distancia. Así se puede cambiar el videocámara. No he visto ningún artículo que habla de esto, de este ofrecimiento. Es un ofrecimiento tan fuerte que pueden usar los profesores remotos, sobre todo. Así, algunas conclusiones. Hay mucho publicado sobre los usos de videoconferencia en la enseñanza de lenguas extranjeras. Esto sí que está claro, he visto. Y creo que C.B.L. Inglés puede aprender de la preparación de los profesores, los usos de ofrecimientos y la creación de actividades y otras cosas así. Pero al revés, es importante que C.B.L. Inglés está publicando en estas revistas académicas. Porque después de mirar más que 100 artículos sobre este tema, este es el proyecto más grande del mundo. Lo es. Así que hay que tener... Los demás, los otros 100, tienen que leer lo que está pasando aquí. Porque aquí hay nuevos grados. No es suficiente solamente mostrar el rostro y los hombros. Y hay más ofrecimientos. Así que otros proyectos pueden pensar en otras maneras de mejorar la enseñanza de las lenguas extranjeras con videoconferencia. Y algunas referencias. Y ya está. Muchas gracias, DJ. Bueno, tenemos unos segunditos más mientras cambiamos la compu. Nuestro próximo presentador es Gabriel Díaz. Excelente. Háganme llegar, por favor, las preguntas para adelante. Las pueden pasar así de mano en mano. O se las dan a Gabriela. A Gabi, levantá la mano para que sepan. O Elena. Y allí. ¿Ready? Gabriel. Yo tontamente asumí que lo tenía que dar en inglés. Así que lo voy a dar en español. Cualquier cosa, si no entienden las transparencias, después me piden y traduzco. Las transparencias. Flash from the past. ¿Cómo se llaman? Diapositivas. Las transparencias. ¿Qué pasa? Bueno. Empezamos bien, por lo menos se están riendo. Los que me conocen saben que el área de ejercicio profesional que a mí me apasiona más es el de la formación y el desarrollo profesional docente. Y entonces, reflexionando a partir de la invitación de Claudia para participar acá y aprovecho para agradecer a Ceibal que me hayan traído, porque realmente no estaba en el país, me trajeron, me voy ahora después de esto. Y un honor es poder estar acá. Como todo en este paisito bendito, divino que tenemos, las innovaciones van corriendo, vienen todos los contras, vienen todos los de a favor, pero el sistema educativo en general sigue en esa inercia que lo caracteriza, donde cuando queremos acordar pasó el tren y nosotros lo perdimos y queda un reguero de chiquilines por ahí. Y a mí una cosa que me preocupa mucho es el cambio paradigmático de la actividad docente que se da con una innovación como Ceibal y que nadie está recogiendo el guante desde el ámbito de la formación docente. Mea culpa docente didáctica de formación docente. Mea culpa. ¿Por qué? Porque esto que está sucediendo en todas estas aulas del 97% de las aulas urbanas del país va a cambiar significativamente la forma como nosotros hacemos docencia. Yo siempre refiero, y perdónenme las maestras, las quiero mucho, las adoro, pero cuando las maestras y los profesores de inglés coincidimos en un ámbito, las maestras son las dueñas porque son mis niños y la profesora de inglés es la profesora de inglés que viene y da unas clases. Acá nos encontramos con que el escenario en el cual nos planteamos este tipo de innovación es radicalmente diferente a todo lo que pasó hasta el momento. Y lo que estoy viendo es que la lógica de diseño de enseñanza y aprendizaje, de oportunidades de enseñanza y aprendizaje, ha seguido atada a una realidad que se nos impuso con Raps Tyler en 1949 y nosotros estamos usando, es como si yo dijera, soy mecánico, estoy aprendiendo con una Forte y después voy a arreglar una Ferrari. Es exactamente lo mismo. Entonces yo querría plantear este escenario de qué es lo que está haciendo disonancia desde el punto de vista de enseñanza para mi modesta opinión y plantear posibilidades para resolverlo porque con identificar no más que el problema no alcanza. Entonces vamos a empezar por analizar una clase típica de lenguas como se da tradicionalmente y también lo que pasa cuando tenemos presencia, porque los chicos salen de primaria, van a secundaria y se encuentran con una configuración opuesta donde si tienen suerte y el docente los anota tendrán su clase de conversación, pero si no es ellos y el docente, nadie más. Entonces si lo miramos desde la teoría de la actividad, lo que tenemos es, ahí hay un sujeto que es un docente, docente de inglés, y tiene como motivación o objetivo para su labor desarrollar competencia comunicativa en los alumnos. Esta actividad está mediada por ciertas herramientas, las herramientas son lo que yo llamo herramientas independientes. Yo tengo un programa, tengo un libro de texto, sí lo tengo, tengo un programa de audio, de audio, y sí, bueno, cold switching. Tengo toda esta colección que una vez Jack Richards en un congreso de Tizol trajo una canasta de picnic y empezó a sacar todos los componentes que nos venden, los publishers, del CD para el alumno, CD para el docente, el video. Bueno, tengo todas esas colecciones, esa colección de cosas independientes que mi labor es sintetizar y seleccionar y decirle al chico usa esto o no. Pero, esta actividad está arreglada por determinadas reglas. Acá las reglas, todos sabemos, nadie las cumple, lamentablemente. Tenemos, por ejemplo, políticas que nos mandan los inspectores para el curso, y si me conviene las cumplo y si no, bueno, vendrá la inspectora o no vendrá este año, vaya a saberme, una vez cada cinco años. El programa, y bueno, como me dijo una colega a mí, en quinto año estaba enseñando Hello, How are you, en secundaria. Y me dijo, yo me hago responsable de los aprendizajes de mis enseñanzas, no de los no aprendizajes de enseñanza de otro. No hay un sentido de progresión. Y también ahí se ve la independencia, que lo que Michael Fuller estaba diciendo, indicaba hoy de mañana, de que los docentes, nosotros cerramos la puerta y hacemos lo que queremos. Y seguimos en esa cultura de aislacionismo, sí, gracias, o balkanización. Por otro lado, hay una comunidad en la cual nosotros nos desempeñamos. Y esa comunidad está integrada por el docente, los alumnos, y en el mejor de los casos, por algún investigador o autores de los libros que influyan en nuestra actividad. Y la división de trabajo es muy sencilla, el docente enseña, los alumnos aprenden, y nada más. Todo esto conforma una actividad, una unidad, y si yo cambio uno solo de los elementos de esta actividad, la actividad en sí cambia. Entonces, si aplicamos la misma lógica a lo que es una clase de Ceibal, tenemos esto. El sujeto son dos, un profesor remoto y un profesor de clase. El objetivo también tiene que ver con la proficiencia, pero el docente de clase es tanto docente como alumno. Tiene una doble conciencia en ese sentido. Y tiene necesariamente que reconocerse como ambos. Eso no es fácil. Y ahí hay otro pocket of research, que no sé si está siendo contemplado. ¿Cómo reacciona el docente de clase a esa doble conciencia de que por un momento yo tengo que estar al nivel de mis alumnos, por otro momento superior? Las reglas, las herramientas, perdón, cambian completamente. Acá vivimos en un mundo multimodal. No estamos hablando de cosas independientes, sino de una serie de herramientas tecnológicas, sino tecnológicas, o sea, tecnológicas de computación y otras tecnologías que están íntimamente interrelacionadas. Por lo tanto, si yo saco una, estoy afectando a todo el sistema de las herramientas. Yo saco al profesor remoto, dejo a la maestra sola. Saco a la maestra, dejo al profesor remoto sola. ¿Se dan cuenta cómo es una relación mucho más simbiótica de lo demás? Y por supuesto, las reglas, hay políticas de curso, pero también hay una progresión que está, si se quiere, mandatada en el buen sentido de la palabra, que todos los docentes tienen que cumplir. Y hay también una evaluación mucho más detallada, la evaluación de proceso, que está mucho más detallada. La comunidad ya no alcanza con decir, el profesor, los alumnos. Acá es una comunidad macro, donde hay una situación política, hay una situación pedagógica y hay una situación contextual. Y todos los actores de esa comunidad influyen sobre la actividad en sí misma. Y por último, ¿cómo se trabaja? Hay una distribución del trabajo, es distributed work, alrededor del network, en lo que tiene que ver con la planificación, la enseñanza y la evaluación. Por lo tanto, la actividad es completamente diferente a lo que está pasando. ¿Qué implicancias tiene esto? Primero que nada, nuevos escenarios, nuevos actores, nuevos medios y nuevas formas de hacer docencia, sobre las cuales mi percepción, desde la formación y el perfeccionamiento docente, es que no se trabajan. No se trabajan y ni siquiera se discuten. Ni siquiera hay un interés intelectual por preguntarme, ¿cómo me puedo relacionar? La virtualidad, eso de tener que enseñar. Yo me imagino al profesor remoto, yo me muero, yo soy de los que salta. Pongo la cámara allá en el fondo y salto, ¿no? Pero la virtualidad nos causa problemas, tanto al remoto como al docente de aula. Porque el profesor remoto no tiene la visión, por más linda que sea la cámara, de todos los nenes al mismo tiempo. El docente de aula se puede esconder del profesor remoto. Digo, hay un montón de juegos de poder que se tienden a dar, y yo lo sé desde el punto de vista anecdótico. Entonces, un montón de problemas. Quería hablar de, básicamente, de una manera como podemos llegar a revertir esto. Si la lógica tradicional de la didáctica es una lógica deductiva, donde yo voy del objetivo al contenido, a la técnica, a la evaluación. No podemos usar otro tipo de pensamiento. No existen otras formas de razonamiento que nos ayuden a ver, no la individualidad, sino la sistematidad de la situación de aula. Fíjense que el pensamiento deductivo tradicional está codificado en una serie de, si pasa esto, entonces esto va a pasar. Es causal. Es lineal. Yo voy del objetivo al contenido, a la herramienta, a la evaluación. Es basado en la lógica, es progresivo, progresivo en cuanto a que es acumulativo. O sea, yo enseño esto hoy, mañana, hoy enseño uno, mañana dos, pasado tres. El tipo de pensamiento es convergente. Hay una forma de llegar al destino. Es basado en la instrucción. Es la docencia, la instrucción tradicional. Mientras que el deductivo, que se llama pensamiento, no deductivo, abductivo, perdón, me equivoqué, abductivo. Es el pensamiento que usan los diseñadores, por ejemplo, ¿no? Y lo usan otras esferas. Lo que nos preguntamos es, ¿y qué pasaría así? Entonces, lo que estoy ahí haciendo es abriendo posibilidades. Es recursivo, porque yo no estoy pensando, ya tengo el objetivo, voy al contenido. No, a ver, tengo el objetivo, llevo al contenido. ¿Qué disonancias hay? Estoy constantemente yendo, volviendo a la base. Pero lo más importante es que este tipo de razonamiento o estilo de pensamiento está basado en evidencias. Vos precisás tener información concreta para poder tomar el próximo paso. Es evolucionar, es evolutivo, porque una vez que tú encontraste una manera de hacer las cosas, hay un minuto, podés seguir evolucionando en eso, es divergente y mediacional. Entonces, yo lo que propongo es organizar el tipo de experiencias de aprendizaje en base a un ciclo, donde empezamos con determinar las metas de aprendizaje, que eso lo tenemos que hacer todos, pero después que el docente busque comprender dónde está el alumno, qué es lo que realmente el alumno necesita. No porque hay un programa que me lo diga, sino porque estoy teniendo interacción con estos chiquilines. Y acá el docente remoto y el docente de aula tienen que estar en estrechísima relación, porque la información se da desde los dos lados. Una tercera cosa es poder observar la situación ideal. El docente remoto puede observar, el docente de aula también, y compartir esa observación de por dónde están los niños. Y también el poder empatizar. En la hora de planificación, yo tengo alumnos que son profesores remotos y que me dicen, no, y yo me hago catarsis con la maestra. ¿Viste? Cuando los nenes se portan mal, yo hago catarsis con la maestra. Es empatizar, el poder ver la situación desde los dos lados. Y para los niños también poder empatizar con lo que es estar dando clase por medio de ese medio. Después que tengo eso, ahí sí me pongo toda esa información, me pongo a imaginar y a hacer torbellinos de ideas sobre qué posibilidades tengo para enseñar, a lo cual voy a tener un diseño prototípico que voy a aplicar y sobre el cual voy a reflexionar. Es en esta base donde yo creo que tenemos la oportunidad. Primero, desarrollo profesional para todos los docentes que trabajen lenguas de esta modalidad, a todos, para entender lo que son los dos roles. Y el poder equipararnos a que podamos ocupar los dos roles. Contextualizar las pedagogías para reflejar la incorporación de estas nuevas actividades. No podemos seguir hablando de los mismos programas, que en los programas no aparezcan, en los programas de papel, digamos, no aparezcan recursos tecnológicos nada más que alguna página web que está perimida ya porque era del 2005. Evidencia, la formación docente tiene que empezar a buscar qué es lo que pasa en el aula. Buscar evidencias de qué es lo que pasa en el aula y tenemos que dejarnos de teorizar desde la teoría de Willis a la teoría de fulano y tal, para empezar a ponernos sobre la teoría de la maestra de la escuela 42. ¿Verdad? Y ahí tenemos que estar los formadores y desformadores comprometidos con la labor de poder estar en las aulas, como visitantes o como docentes, mejor. Reconceptualizar también los roles del profesor remoto y del profesor de aula, dado los 10 años de Ceibal, que se acumuló un montón de experiencias sobre el uso de la tecnología por los docentes, pero lo que tiene que ver con Ceibal en inglés. Y ver cómo podemos mejorar un poco la sincronicidad de la comunicación entre ellos. Vigo que habla de la dialéctica de la enseñanza y el aprendizaje, y usa esta expresión, obucheñe, que no tiene una traducción, por eso la pongo en ruso. La dialéctica de la enseñanza y el aprendizaje es lo que está pasando para los tres actores principales, el remoto, el profesor de aula y para los chiquilines. En esa situación sí hay una dialéctica, porque en la otra no, en la otra yo les puedo dar conferencia a los muchachos durante 45 minutos, hagan los ejercicios y me voy. Acá tenemos una oportunidad espectacular. Y la otra cosa que habla Vygotsky es de la Pérez Ibaña, que es cómo yo vivencio la experiencia de aprendizaje. Y hoy cuando escuchábamos motivar a los chiquilines, salir de la cultura de la sionismo, bueno, de esto se trata, colegas. Si tenemos un equipo de gente trabajando en pos de un futuro mejor, hagamos que esas cosas sucedan. Por suerte tenemos gente como DJ que ha empezado a investigar grande lo que está pasando, y seguir investigando, fomentar las investigaciones, las investigaciones del programa Champion Teachers. Toda esa información, socializarla, que llegue a todo el mundo. Y por último, yo abogaría por una mayor participación del docente de aula. Porque el docente de aula en esa doble conciencia se siente como de menos. Yo no sé inglés, pero tiene un montón de otras informaciones. Ya me pasé el minuto. Y por último, explorar esas, yo le digo las posibilidades. ¿Vos le llamaste a las affordances? ¿Cómo le llamaste? Ofrecimientos, que nos puede dar la metáfora del docente investigador. Que Freeman siempre dice que son dos palabras separadas por un guión, que nunca se van a juntar. Pero creo que más y más se nos está dando la oportunidad de poder mirarnos y mirar nuestras prácticas. Así que a eso les agradezco muchísimo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas, a los tres. Tenemos algunas preguntas aquí y tenemos tiempo también. Hay una pregunta que pienso que tal vez podría contestar Cristina, aunque no está dirigida. Pienso que es poco tener tres horas semanales de inglés. ¿Es eso lo que pasa? Los niños en mi experiencia necesitan varias horas diarias para que realmente aprendan. De lo contrario significa tirar el dinero. No solamente es cuánto, sino cómo y qué se hace con ese tiempo. También se puede hacer mucho más tiempo y los resultados no ser buenos. No es el gimnasio. Bueno, también el gimnasio se puede ir mucho tiempo y no. Quizás con la misma metodología aplicada a más tiempo se podría lograr más aprendizaje. Una de las grandes fortalezas, creo yo, que tiene Saibán en inglés y que para mí es uno de sus mayores logros, es el impacto a gran escala y con llegada a muchos chicos que de otra manera no hubieran podido acceder a esta posibilidad en mucho tiempo o jamás. Estos niños que estaban, que empezaron en el 2012 con clases de inglés por este mecanismo. O sea, otras opciones, por supuesto, son posibles. Y ahí es donde empieza a jugar la investigación y a ver cómo en un estudio se puede comparar en esta modalidad, en aquella modalidad con grupos de control. Pero no me parece que, y de hecho hoy a la mañana temprano la ingeniera Jaim justamente presentó resultados con respecto a inglés. No me parece que los resultados sean pocos, al contrario, me parece que yo no conocía esos resultados puntuales, pero son muy alentadores. También, repito, no es solamente una cuestión de cantidad de tiempo, es qué se hace con ese tiempo, es calidad de cómo se trabaja en ese tiempo. Y en poco tiempo se puede hacer mucho y eso. Gracias, Cristina. Una pregunta que creo que puede contestar DJ, ¿qué puede hacer un RT para ofrecerse como sujeto de investigación, para ayudar a un investigador? Dame tu dirección de e-mail o Whatsapp. No, yo diría, pues primero empezar de leer artículos publicados, comunicar con los otros que han publicado, si puedes colaborar con quien sea. Pero sí, me puedes contactar. Excelente, sí. Gabriel, aquí hay una pregunta para ti, dirigida a Gabriel. Si ANEP no reconoce al profesor remoto como docente, ¿qué opinión puede merecer el maestro respecto al profesor remoto? Ay, eso es muy personal. Pero creo que una de las luchas que tenemos que seguir peleando es para que... Me lo acerco, sí. Me parece que lo que tenemos que empezar a hacer es sensibilizar nosotros a las autoridades o a los que hacen los reglamentos y todo eso sobre los beneficios. Para eso precisamos datos y evidencias, ¿no? Porque siempre ha pasado. En todas las innovaciones hay ciudadanos de primera y segunda clase. En todas las que ha habido, ¿no? El que tiene concurso, el que no tiene concurso, el que hizo el curso, el que no hizo el curso. Digo, eso lo único que ha hecho hasta ahora es entorpecer todo posible avance. Bueno, si las autoridades o quienes hacen los reglamentos no se dan cuenta de esto, creo que es momento de ponerlo... Digo, yo siempre cuento un ejemplo claro de la formación docente para maestros en inglés que a los profesores, a las maestras que abrían las clases para las prácticas no se les pagaba. Bueno, hubo una cerrada de puertas de clases que obligó a que se les pagara. Y eso, digo, ese tipo de... No estoy alentando. No, pero digo, muchas veces las autoridades están tan metidas en otras cosas que no les llegan estas cosas o se ven como nimiedades y los que las reciben no se animan a pasarlas para arriba. A mí me pasamos muchas veces que digo, che, hace cinco años, ¿qué? Yo recién me estoy enterando, te dicen las autoridades. Entonces, bueno, comunicar, pero ahí hay que tener evidencias y evidencias concretas. Gracias, Gabriel. Tenemos otra pregunta que tal vez puedan contestar cualquiera, pero se me ocurre, Cristina o Gabriel, ¿cómo se puede usar la data de ejercicios online para mejorar la enseñanza de inglés? ¿Cómo podemos trabajar para dar contexto más interesante y relevante al alumno que se encuentra a veces aburrido? Bueno, con respecto a los datos, obviamente el análisis de esos datos es importante para retroalimentar y mejorar las respuestas a los ejercicios, si se quiere, para ver qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando, si es una cuestión puntual de un aula puntual o si es una cuestión generalizada, si hay cuestiones contrastivas entre las lenguas, hay millones de cosas que se me ocurrirían de cómo utilizar esos datos en un trabajo de análisis de esos datos que requiere recursos humanos para hacer ese tipo de análisis, al margen del procesamiento de datos que evidentemente se puede hacer tecnológicamente, pero hay que hacer las preguntas para que las máquinas nos den las respuestas. Eso por un lado. Y la segunda parte de la pregunta tenía que ver con... La enseñanza de lengua más contextualizada, interesante y más aburrida. Y yo ahí me... vuelvo a lo que vimos esta mañana con respecto a los proyectos y los chicos que presentaban los proyectos que habían realizado... Bueno, no había en media y había en primaria también. Y me parece que no mencionaron en ningún caso inglés, pero ¿por qué no? Digo, si se trabaja un proyecto sobre zonas inundables, mencionaban, ¿por qué no? Parte de ese proyecto es buscar información sobre eso o presentar un folleto con elementos en inglés. O sea, que el inglés no sea ese mundo aparte que mencionaba Gabriel, sino que sea parte de... porque para el chico es parte de... O sea, la escuela lo puede organizar con un docente separado, con una combinación de videoconferencias. Es una cuestión organizativa de la escuela. Para el chico es lo que recibe en la escuela en su conjunto. Entonces, es parte de su universo y tendría que estar incorporado y ahí la transversalidad y el trabajo colaborativo de los docentes, que sabemos lleva tiempo, que sabemos requiere sentarse y planificar, que sabemos que requiere el liderazgo, como hablaban más temprano, de los directores que apoyen y fomenten esto. Me parece que es como se puede avanzar en ese sentido. Sí, no. Y la otra cosa es sacar la lógica de los contenidos también. Hoy se hablaba, la misma pregunta que le hicieron a Fullan, ¿no? El contenido es una guía que nos lleva a un desempeño esperado por parte del chiquilín. Lo que tenemos que focalizarnos es en el desempeño esperado. El contenido es el vehículo, ¿verdad? Sea gramática, sea vocabulario, sea lo que sea. Pero es el vehículo. Lo que importa es que el chiquilín sea capaz de. Si nos focalizamos en el desempeño, en lugar del contenido, yo creo que ahí es donde empieza el cambio. Donde empieza la motivación, porque no hay mejor motivación que el éxito, como dice el dicho, y si el chiquilín ve que puede estar haciendo cosas en una segunda lengua, eso es un automotivante. No se va a aburrir, por ende, también si está involucrado activamente. Tenemos una última pregunta que en realidad no es para este panel, pero la podemos comentar igual. ¿Qué posibilidades hay de ampliar la cobertura de Ceibal para otras lenguas? Por ejemplo, en los centros de lenguas extranjeras, donde hay conexión Ceibal. Eso nos queda para los 20 años de Ceibal. Hay algunos proyectos en curso, estamos en el diseño de proyectos, hay una iniciativa de enseñar mandarín por videoconferencia, hay una iniciativa de enseñar francés por videoconferencia, y justamente los clés serían el lugar indicado. Pero bueno, al que le interese más hablar de ese tema, nos contacta, a mí, a Gabriela, y podemos seguirlo conversando. Sin duda, el despliegue de videoconferencia, hoy lo estamos usando para inglés, entre otros proyectos, pero está disponible para acortar las distancias, para llegar allí donde no tenemos la posibilidad de llegar con un profesor en modalidad presencial. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a los participantes. Tenemos un corte de 15 minutos, y tres y cuarto estamos aquí con el siguiente panel de Lengua y Tecnología. Muchas gracias. Diputadoras desde 1980 en Kentucky, y con Internet en 1994 en el MIT. Desde hace 20 años, es titular de un laboratorio de innovación pedagógica en la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UBA. Cada uno de los panelistas tendrá alrededor de 12 minutos para su exposición, y luego dejaremos un tiempo para preguntas. Así que, a medida que vayan escuchando a los panelistas, y les surjan las preguntas, les pido que las vayan escribiendo en un papel, y luego las vamos recogiendo, levantan la mano, las recogemos, y al final los panelistas contestarán las preguntas. Así que, Pablo, cuando quieras, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gran placer estar acá. Es un honor estar con Dorothy, con Ale, Piscitelli, y obviamente agradecer al Plan Saibal, que a mí que me toca viajar, como todos nosotros, mucho y ver en el mundo. Creo que estamos en presencia de, y no quiero no decirlo, el proyecto uno a uno más importante del mundo, más coherente del mundo, y es un ejemplo. Con lo cual, eso no quería dejar de introducir con ese tema, porque siempre lo digo, y ahora que lo puedo decir acá y públicamente, me da mucha alegría. Bueno, me tocó hablar sobre la lengua, y lo que hacemos nosotros. En parte de la presentación que nos contaron de nosotros, nosotros somos parte de la provisión, de la plataforma que ustedes utilizan en las tabletas. Nosotros probemos la plataforma de software con Kidbox, y tenemos también los contenidos ahora de Aula365, los contenidos multimediales de todas las películas que tiene la biblioteca, también es una provisión de una de nuestras empresas. Más allá de la parte académica mía, manejo tres empresas, una de contenidos, una de plataformas, y otras de procesos de aprendizaje uno a uno. Bueno, entonces, me repensé cuando me tocó hablar sobre la lengua, y sobre la segunda lengua, todo lo que habíamos hecho nosotros, pero lo pensé desde otro lugar, y quería compartírselos con ustedes. Empecé con este slide, que, ¿cuánto hemos avanzado, no? De 2.000 años antes de Cristo, en realidad es 4.000, y hoy versus los 2017 que estamos hoy con los emojis, y cómo se están comunicando los chicos, y vamos a ver cómo realmente se están, el engagement que nosotros tenemos con los emojis, es increíble lo que nos está sucediendo con los chicos, no estamos hablando del bueno ni malo, sino lo que nos sucede. Quiero hablar de algunas consideraciones. Las consideraciones que tengo es, la primera, yo la hablaba con Ale hace unos días, tomando algo, y me puse a investigar sobre el léxico real, cómo está conformado, ¿no? Entonces, el léxico real está conformado por el léxico activo y el léxico pasivo, ¿sí? Y cuando empecé a investigar un poco sobre el léxico de la cantidad de palabras, yo ya había pensado mucho este tema a partir de un libro que leí, de la cantidad de palabras que tenía un líder, y que a mí me generaba un poco de... Digo, porque cantidad de palabras no indica una... no es un indicador exclusivo, pero sí es un indicador que me preocupa, fundamentalmente en el lenguaje de los chicos que hablan muy... en nuestro país se dice tumbero, que es como un lenguaje de cárcel, con muy pocas palabras, que dice, ¿eh, qué? ¿eh, vos? ¿eh, rubia? ¿qué tal? ¿eh? ¿buena llanta? Y ahí se acabó, ¿no? Acabó toda su conversación, ¿no? Y eso es un tema que me preocupaba mucho y lo trabajé. Entonces, vamos a hacer algunas consideraciones que me parece importante que tienen que ver con la segunda lengua. Miren, el activo, que son las palabras que usamos o escribimos, está entre los 6.000 a las 20.000 palabras. El pasivo, son aquellas palabras que entendemos, ¿sí? Pero que no utilizamos todo el tiempo, pero que las comprendemos, que son muy importantes, que están en nuestro acervo, las comprendemos, pero no las usamos todo el tiempo. Y el léxico pasivo está entre 20.000 a 40.000 palabras. Un aprendiz de lengua extranjera, ¿sí? Tiene un léxico activo bastante reducido, pero también su pasivo bastante reducido. A veces podemos mejorar el activo, las palabras, pero le quedan pocas palabras en el pasivo. O sea, es importante tener esta consideración, porque de lo que se trata es del léxico real. Y vamos a ver, concretamente en números de que estamos hablando. Para, por ejemplo, para comprender un periódico. Vamos a ver de cuántas palabras estamos hablando cuando hablábamos del Quijote, ¿no? El Quijote está en 22.000 palabras. 50% de las mismas es utilizada una sola vez. Jesper utilizó 31.000 palabras en todas sus obras, que es diferente al Quijote, que es solo en esa obra. Y el 50% se repite una sola vez. Una consideración de Jesper es que creó palabras, ¿sí? Creaba palabras. Y eso, incluso, es interesante en estas personas que tienen, socioeconómicamente, son bajos y hablan así, pero también crean palabras. O sea, que ahí hay como una cosita para analizar. Y la Divina Comedia, 12.500 palabras. Ahora, las palabras y el lenguaje. Acá es donde yo, donde nace mi preocupación, que fue, un promedio, un P.I.D. tiene un léxico activo de 14.000 palabras, un P.I.D. en Norteamérica. Pero cuando yo descubro esto es cuando estoy leyendo un libro sobre Lula. Que dicen que le analizan todo su discurso y dice, tiene 14.000 palabras. Equivalente a un P.I.D. Pero yo decía, pero un P.I.D. no es Lula. Entonces, un P.I.D. es un doctorado en Estados Unidos, perdón. Pero yo dije, pero un P.I.D. no es Lula. Porque una cosa no tiene que ver. Y entonces dije, ¿cuál es lo que diferencia al liderazgo de ese señor? Más allá de todo lo que podamos, por eso no hablemos de buenos y malos sino de conceptual. No es solo la cantidad de palabras sino es el proceso de adquisición. Es más importante el proceso de adquisición que lo adquirido. Y esto es un tema muy profundo para discutir en la escuela. Es más importante el proceso de adquisición que lo adquirido. Ahora, cuando voy a un mínimo de un ciudadano medio está compuesta por mil palabras. Un ciudadano medio está compuesta por mil palabras. Un joven sin estudios secundarios tiene 250 palabras en su acervo. 250 palabras. Y un niño de dos años tiene 100 palabras. Se maneja con 100 palabras. Pequeña sintaxis que arma. Ahora, leer un periódico completo y comprenderlo, comprensión de texto tanto que discutimos, exige aproximadamente 4.000 palabras. Ahora, no tener palabras reduce el campo de pensamiento. No tener palabras reduce el campo de pensamiento y fundamentalmente si estamos diciendo que queremos colaboración. Porque esa colaboración exige una conexión con el otro y esa conexión obviamente es que si más palabras tenemos, más podemos transportar, más podemos imaginar. Ahora, tener palabras no garantiza transformar. Que es lo que necesitamos de los niños. Ni mi calidad de vida ni la de los que los rodean. Entonces, me planteé el lenguaje en la sociedad del conocimiento. Y el lenguaje, como dije, no solo se trata de cantidad de palabras o de la capacidad de sintaxis para expresar pensamientos. Que es lo que nos da paso del entender a comprender. No es lo mismo entender y comprender algo. No voy a entrar en ese tema pero no es lo mismo. Cuando vos comprendés te pones en el lugar del otro, hay una cantidad de cosas que son mucho más profundas que el entender algo. Vos podés entender muchas cosas pero no las comprendés. O sea, cuando hacés foco, cuando las observás, ver no es lo mismo que mirar, mirar no es lo mismo que observar, oír no es lo mismo que escuchar. Cuando vos entrás en una comprensión que ya es un paso mayor de la humanidad. Pero tampoco se trata de tener palabras para presumir. Que este es el punto. O sea, mucha gente te lo discute este tema de la cantidad de palabras porque tener muchas palabras presumís de tenerlas pero después no pudiste ni transformar ni crear ni mejorar tu calidad de vida. Porque de eso se trata de aprender, ¿no? La escuela es un medio no es un fin. McLuhan. El proceso de adquisición del lenguaje a mi visión es la clave para transformar, liderar, inspirar, emocionar. Me gusta más la palabra emocionar que motivar. Emocionar es endógeno, no exógeno. Para generar inteligencia colaborativa que es lo que hoy hablábamos de Fulham en la sociedad del conocimiento. ¿Qué hicimos con Aula 365? Hicimos mil contenidos que hicimos nosotros para aportar a ese lenguaje activo y pasivo. Hicimos mil contenidos curriculares, todo ciencias naturales, todo ciencias sociales, todo lengua y todo matemática animada, bajo una lógica student to student. O sea, un niño preguntando al otro niño. Pero aparte la hicimos trilingüe. Entonces voy a pasarle muy rápido, ¿sí? Ahí está saliendo el audio. No, se fue el del audio. Para que rápidamente tengan una idea de lo que hicimos porque en esto de la promoción de las palabras activas y pasivas. Miren lo que les traje. ¿Quién me dice qué es? Es una pirámide. Muy bien, Michael. Es una pirámide egipcia. Y el pueblo muy antiguo que viveu hace muchos, muchos años en un lugar llamado Egipto. La leyenda dice que Eneas Príncipe troyano luego de la destrucción de Troya logró jugarse y llegó al láser. Lo estoy haciendo pasar rápido por los minutos que tengo de la presentación y como tengo bastante para contarles. Pero esto que ustedes están viendo nosotros lo que hicimos esto hoy está en el plan en la biblioteca del Plan Seibal fundamentalmente puede servir por ejemplo para Flipklar no una maestra que dice yo te voy a enseñar mañana fracciones ¿por qué no te mirás esta película? Y dejarle al niño por eso me importa el proceso de adquisición que sea el niño que quiere escuchar ya no una clase de inglés sino un tema en inglés que le va a dar obviamente palabras pasivas y activas al respecto. Después estos personajitos que ustedes vieron se fueron a la televisión ahora están en Netflix si ustedes tienen Netflix estén en Brasil estén en inglés los creadores se fueron incluso ahora se fueron a a Arabia ¿no? Sí pero no entiendo por qué se despegó la maestra a todo el tiempo la velocidad se despegó con un poco simple ¿cómo se parece correcto? ¿no es posible que no se despegó lo que se despegó cuando no se despegó y obviamente están en inglés ¿estás bien? Sí pero no entiendo por qué esta estación se vea en portugués ¿sí? donde el niño selecciona en qué quiere escuchar el contenido y eso es parte ahora de la lengua de la segunda lengua paso a los nuevos lenguajes de las nuevas tecnologías que también es todo un tema y ahí para vitalizar el aula que también trabajamos con Seibal hacemos láminas animadas en realidad aumentada a partir del uso de la tableta como como parte de cómo aprovechar las tecnologías entonces lo que se arma es una capa virtual sobre lo físico vieron que en el aula ponemos las láminas bueno acá van a ver incluso la corto rápido porque les muestro los dinosaurios que es muy simpático que ahí viene y lo que vos haces es poner una segunda capa a ver entonces no solo que ves el dinosaurio sino que los ves en movimiento y todo eso eso ya lo tienen acá pero ya ahora estoy hablando de los nuevos lenguajes en el uso de la tecnología también hicimos realidad virtual ¿sí? y eso es en virtual reality los creadores viajaron a digamos lo que es imaginergía te ponías los anteojos en virtual reality y podías entrar al mundo de los creadores que rearmamos el set de filmación y lo pusimos rápidamente los muestros bueno hay unos malos que son roca y testa que no quieren que nadie cree ¿sí? ni que crean y yo creo que la clave de los alumnos es que nosotros podamos lograr que ellos crean en ellos y que creen o sea no vinimos al mundo a repetir vinimos a crear vinimos a hacer entonces no quiero que sean protagonistas al parecer y eso es imaginergía que es parte del programa ahora ya estoy terminando hicimos también una cosa muy importante que era cómo pasar de un lenguaje constatativo la escuela es constatativa a un lenguaje performativo en ética Nicomaco Aristóteles le decía a su hijo rezando hijo mío se aprende a rezar amando hijo mío se aprende a amar a emprender se aprende emprendiendo a liderar se aprende liderando a negociar se aprende negociando no hay posibilidad de que eso pueda constatar hay que performar al respecto bueno no les voy a mostrar pero solamente para que se sienta bien mi amiga porque ganamos un premio de la WSA este premio este premio a la tecnología de la ONU a la mayor innovación en educación con esto que ella era la jury al respecto y lo ganamos en Sri Lanka el premio bueno en el mundo después creamos algo aquí hay una presentación al lado de cultura maker esto de crear y producir entonces hicimos Creápolis que no lo voy a mostrar porque no llegamos pero podés crear tu propia música tu propio digamos un espacio un juego que vos crezcas pero no creando no creando no en un loop de repetición porque los juegos ojo con el gamification porque detrás del gamification hay loops de repetición si ustedes miran y no ven van a ver que cuando hacen candy crashes hago esto hago esto hago esto pasa esto hago esto es tiempos modernos de Chaplin no se dejen engañar entonces claro nosotros hicimos un juego donde vos para crecer tenés que crear tu música tenés que crear tus juegos tenés que crear tus pinturas tenés que hacer una cantidad de creaciones porque a crear se aprende creando y obviamente por eso le llamé hicimos micro learning con los ya estoy terminando con los emojis me dijiste 15 esto tiene un engagement arrasador arrasador millones de views que a través de emojis les enseñamos sobre películas les enseñamos sobre series cuentos que es increíble ustedes harán avenida es Winnie the Pooh la que acabamos de ver el engagement y como participan los chicos a partir de este micro learning es impresionante que obviamente son nuevos lenguajes que van apareciendo creamos mlearning y ahí es cuando ahora estamos creando una serie para cerrar me quedan dos slides muy fuerte porque si ustedes vieron Black Mirror si esto es la primera vez que lo anuncio bueno estamos haciendo un Black Mirror para niños porque estamos los APIs lo que yo quiero traer a la mesa es la discusión que es esto de Instagram quiero de manera entretenida de que se trata esto de la cloud de que se trata esto de que lo fibro que desaparece lo que yo lo que se borra en Snapchat cuando es de día y no hay nubes donde están las cosas entonces para eso hicimos los APIs que es esta serie que estamos armando con los miradores bueno ahora venimos a a a traer los APIs que son como unos minions que se van a cuestionar eso que van a cuestionar los medios o sea que es esto si no me pones i like que no soy buena persona y ¿qué aprendimos? todo está cambiando a velocidades exponenciales la revolución digital ya se concretó no es que esto es un y ahora viene el tema del primer slide porque el primer slide yo le dije no, ¿será que la segunda lengua es el latín? tenemos que prepararnos para la relación entre el hombre y el chip es tiempo de antropología ¿sí? la antropología con los bots y incluso en lo que refiere a segunda lengua miren acabo de leer el negro ponte diciendo exactamente se los voy a decir lo que dijo negro ponte en el futuro aprenderemos idiomas tomando una pastilla un video reciente de él aprenderemos idiomas tomando una pastilla de negro ponte al que estamos poniendo acá como el número uno no digo que sea cierto pero si quiero mostrarles cuál será la lengua en el futuro próximo me pregunto y si vemos este video bastante de lo que está pasando con las lenguas muy cortito pero va a ser terriblemente importante test para bailar la lavanda para bailar la lavanda te des de ti una poca de glacia una poca de glacia con la empatilla arriba y arriba y arriba y arriba por mi cerebro mi cerebro yo no soy maninero acabo de leer otro paper esta mañana que aparecieron los auriculares bluetooth donde ya podés hablar con otra persona en offline entonces promovamos a mi visión el aprender a aprender en los niños con una educación que fomente la autonomía aprender a aprender y a que sean transformadores bueno muchas gracias bueno muchísimas gracias Pablo ahora seguimos con Dorothy gracias mis apologies por no poder hablar en español Pablo me ha dicho que mi nivel de pensamiento en español es menos es menor al de un niño de dos años así que voy a hablar en inglés pero espero que ustedes como audiencia todos tengan un poquito o bastante de inglés y puedan seguirme déjenme agradecer a Plan Ceibal por la invitación y mi charla hoy se va a concentrar en hacer enfoque enfatizar cuán importante es el Plan Ceibal a nivel internacional debido a la prueba de los conceptos de tantas cosas que el Plan Ceibal ya ha hecho cuando por supuesto como Miguel dijo de mañana cuando comenzamos no sabíamos mucho teníamos muchas ilusiones que poner una computadora en la escuela iba a ser suficiente para hacer un cambio y para lograr buenos cambios en el nivel de aprendizaje hoy por hoy estamos en una área en la cual podemos medir el impacto en el cerebro cuando alguien está hablando utilizando la resonancia la imaginería de resonancia magnética y esto nos da gran plasticidad que es lo que ellos estaba de lo que él hablaba nos da una perspectiva completamente diferente sabemos que podemos de hecho darle forma al cerebro humano dependiendo del estímulo que esa persona recibe así que tenemos aquí un nuevo mundo en el cual el Plan Ceibal es una de las pocas iniciativas que han tenido un progreso sistemático la imagen que tengo aquí corresponde a UNESCO como dice la introducción soy la presidenta del grupo de UNESCO que trabaja con la información les puedo mostrar aquí la gráfica no la tengo en español pero incluye mucho de lo que ya se ha hablado en términos de cómo resolver los problemas que tienen los niños la habilidad su pensamiento crítico y el análisis de información y me gustaría recordarles que cuando los niños que tenemos hoy en la escuela sabemos que para la mayoría de ellos los trabajos que van a tener cuando salgan de la escuela son trabajos que nosotros no reconocemos hoy por hoy sabemos por el foro económico mundial que hay un 50% o un 25% a veces de los trabajos que ellos van a tener que ni siquiera los conocemos hoy por hoy porque no existen entonces cuando miramos a internet hoy por hoy vemos que más de un 50% del contenido está ya en inglés y cuál es el segundo el chino así que estoy muy contenta de saber que ustedes están pensando en empezar a enseñar mandarín en plan ceibal esto va a ser entonces al niño uruguayo muy competitivo no solamente en su habilidad de pensamiento sino en su habilidad de acceder al conocimiento en forma sistemática quiero que recuerden el contexto de un sostenido desarrollo y de sus objetivos el objetivo número 4 es educación para todos y nos damos cuenta que hoy tenemos 263 millones quizás más porque cada vez hay más niños pero la última estadística indica esto 263 millones de niños que no van a la escuela para nada no acceden al sistema educativo y no tenemos la posibilidad de poner a esos niños en el sistema educativo utilizando lo que llamamos nuestro sistema de inclusión así que tenemos que ser creativos no tenemos suficientes profesores y creo que si hay una lesión que ha surgido muy claramente es el foco original en los en que el foco poner el foco original en los sistemas no nos ha asustado no nos ha ayudado el foco hay que ponerlo en el maestro en el profesor hay que invertir en los maestros y en los profesores y en el tipo de maestros y profesores que ponemos en el aula tiene que ser una persona mucho más apasionada mucho más comprometida mucho más creativa y vemos que hay muy pocos países que tienen de hecho o que de hecho han hecho una revisión de todo su currículo en lo que respecta a la formación docente para poder insertar y acomodar la nueva forma de aprendizaje que tenemos que tener en lugar hice un poquito de investigación respecto a Uruguay y que sé que ustedes van a tener una nueva revisión creo que la última anterior fue de 2008 estaba tan me impresionó mucho tenían 33 tienen 33 centros de educación y de formación de profesores en todo el país pero la revisión de lo que se está enseñando en esos centros o colegios no ha sucedido aún así que los nuevos maestros que están saliendo son los mismos profesores que tuvimos hace 10 años que han tenido todos esos problemas en la clase en términos de cómo enseñar en una manera nueva lo que es interesante para mí es que el plan el programa en inglés es la ilustración perfecta de cómo de hecho podemos solucionar algunos de estos problemas a corto plazo aunque a largo plazo les recomiendo fuertemente que se revise todo el contenido aquí tenemos entonces un laboratorio vivo donde ponemos a alguien en clase que no entiende el asunto que se trata y tiene un apoyo remoto para poder enseñar Pablo sabe que estamos juzgando mucho del contenido innovador y estoy muy contenta de que él haya recibido un premio pero tenemos otro premio que hemos otorgado este año la unesco lo da y es una persona de bangladesh donde el profesor no quiere ir a esa área porque no le gusta las condiciones en las cuales se trabaja entonces los teachers no quieren ir los profesores no quieren ir al área rural se quieren quedar en la ciudad entonces tenemos una persona que está manejando la clase mientras la videoconferencia está sucediendo no quieren viajar a zonas rurales entonces estamos viendo como este tipo de tecnologías nos van a ayudar pero al mismo tiempo nos damos cuenta que estamos viendo distintos tipos de alfabetización si bien hablamos diferentes tipos de alfabetización tenemos que utilizar algo funcional para escritura y lectura pero también tenemos que enseñarles cómo analizar la información tenemos que enseñarles qué fuentes son confiables saber cómo guardar los datos en la nube o como se mencionó es mucho más complejo el sistema de lo que era en el pasado así que vamos a ver qué es lo que de hecho sabemos sabemos que la parte de la computadora no funciona sola sabemos eso y sabemos que cuando ponemos los aparatos en la clase y tenemos un gran software como Aula365 sabemos que suceden cambios y tenemos beneficios adicionales pero no nos estamos dando cuenta cómo vamos a medir estos beneficios adicionales y ha habido tantos fallos en tantos países que hemos encontrado que la cantidad de dinero que se gasta en tecnología no ha variado no ha variado los resultados de calidad pero luego nos preguntamos ¿medimos esto de forma correcta? porque los criterios que debemos utilizar en estos contextos quizás sea diferente pero no nos hemos dado cuenta no lo hemos resuelto ¿por qué digo todo esto? porque creo que la mayoría de ustedes están en el área de educación y si no están pensando en estas cosas en términos de las métricas que van a utilizar entonces no seríamos capaces de avanzar necesitamos ese tipo de pensamiento profundo necesitamos comprometernos como docentes así que las cosas más importantes tienen que ver con que los sistemas escolares como cualquier organización de gran porte cambia muy muy lentamente cuando hablo con alguno de los docentes aquí en Uruguay les pregunto ¿por qué es que no hemos tenido un cambio en la currícula? bueno y ellos me dicen eso no tiene que ver con nosotros eso está en otro nivel ¿cuántos de ustedes son profesores y pueden levantar la mano? ¿cuántos son docentes en la sala? o sea que ustedes sienten esa falta de poder en su habilidad de cambiar el sistema pero ustedes pueden hacerlo porque tenemos otras herramientas hoy por hoy y estoy fomentando al plan Seilval siempre es peligroso siempre les digo que es peligroso invitar a extranjeros porque venimos con consejos de afuera pero creo que lo más importante es que miremos cuáles son los recursos que realmente podemos utilizar para dar apoyo a los docentes aún en el área del inglés en términos de un nuevo enfoque de aprendizaje he mirado la plataforma la plataforma es grandiosa pero no tiene quizás no se ha desprendido suficientemente teoretica de forma teórica para que el docente pueda entender por qué es tan importante esta nueva pedagogía y luego tenemos nuevas herramientas estoy muy contenta de que Pablo las haya mencionado tenemos el micro messaging o el micro aprendizaje utilizando los aparatos de celulares hay clases que son de 5 minutos de duración pero te entrenan en un área particular porque si vamos a ser exitosos no solamente tenemos que dar el entrenamiento en la escuela de entrenamiento o de formación también tenemos que asegurarnos de que esos docentes que ya están en el aula tengan un entrenamiento mucho más sistemático ha sido muy impresionante ver qué es lo que está sucediendo hablan con los docentes y dicen bueno sí vamos a un centro de entrenamiento aprendemos un poco de computación básica y luego aprendemos de los chicos así que ven que los chicos que tienen niños de ciertas edades que pueden enseñarle a los docentes o que tienen hijos que tienen cierta edad que les enseñan en casa pueden luego enseñar eso pero los docentes que no tienen hijos que manejan esta tecnología no tienen ese feedback eso no va a hacer que cambie el sistema lo suficientemente rápido el desafío es mucho mayor la complejidad está creciendo a un nivel tal que quizás el ritmo al cual estamos desarrollándonos nosotros no podemos mantenernos al mismo ritmo para ser exitosos tenemos que ir más a fondo para poder hacer que las cosas como puedo ponerlo para que las cosas sean más sistemáticas y luego ayudar a los docentes para salir de ese sentimiento de que no tengo el poder la forma en la que tenemos que enseñarle a los docentes es la forma en que queremos que los docentes enseñen en sus clases y desafortunadamente hemos estado enseñándole a los docentes con el formato antiguo y lo seguimos haciendo así que tengo aquí mi alarma de un minuto así que para alguien que viene de muy lejos no puedo arriesgarme a perdérmelo pero quería decirles que si tengo que volver a mi casa entera quería decirles que en la adquisición de una segunda lengua lo poquito que he podido estudiar y muy brevemente voy a entrar más en profundidad luego muestra que la ventaja para el niño siempre quiero que pensemos eso la ventaja para el niño es esa posibilidad de aprender una segunda lengua le da a algunos niños que han sido mantenidos fuera del sistema les da una nueva oportunidad de brillar porque creo que luego de tres años de haber comenzado esto en la escuela algunos leen más rápido algunos les va mejor en matemáticas pero cuando empezamos en inglés todos estamos en el mismo nivel y eso les da la confianza para poder comenzar a comprometerse con la clase así que realmente quiero que pensemos respecto a todas esas cosas que no estamos midiendo hoy por hoy pero que sí deberíamos medir que va a ayudar a las personas a entender cómo estos sistemas están cambiando y qué es lo que Seibal realmente ha estado siendo en forma correcta muchas gracias muchas gracias muchas gracias Dorothy gracias vamos a escuchar Alejandro Picitel si tienen preguntas las van anotando en un papel y Claudia o Elena las alcanzan aquí para que los panelistas puedan contestar bueno buenas tardes muchas gracias por estar acá 10 años de hacer Seibal no es poca cosa me acuerdo cuando estaban en las preliminares del proyecto en Boston con Negroponte y otros países originalmente el proyecto iba a ser para países grandes para un millón de máquinas y curiosamente Seibal fue el primero a instrumentarlo un país chiquito 350 mil personas chicos en primaria y en ese momento yo saqué un libro que era uno a uno derivas en la educación digital en donde decía dos cosas del plan Seibal primero que era una anomalía salvaje que eso no podía estar pasando que eso no podía ser cierto la otra es que era un cisne negro es un cisne negro sigue siendo un cisne negro y ayer tuvimos una reunión fantástica éramos unas 60 personas muchos amigos muchos conocidos gente que venimos trabajando hace mucho tiempo y le inauguró Miguel Brechner y él dijo hizo una petición era como el sueño del pibe ojalá se puedan construir en América Latina diseñar nuevas instituciones agencias de innovación educativa que estén por fuera del sistema educativo para mí siempre lo dije lo sigo insistiendo el plan Seibal es posible porque está fuera del sistema educativo en ese sentido rapidísimo porque esto va a ser así una ¿dónde estamos metidos y por qué las escuelas siguen atrapadas en viejos dilemas en viejas situaciones? ella hablaba recién de velocidad de eficacia etcétera nosotros convivimos con muchos lenguajes básicamente con seis seis lenguajes en el sentido no lenguaje de los idiomas que hablamos nosotros que hay seis mil en el mundo que llegó a haber doce mil que se están perdiendo etcétera sino lenguajes como cosmovisiones lenguajes como potencias expansoras del conocimiento de la conciencia de las emociones de todo y evidentemente el primer lenguaje tiene que ver con las lenguas habladas las lenguas habladas están vivas las lenguas habladas mutan las lenguas habladas se modifican nacemos a cualquier idioma hasta los seis meses podemos hablar cualquier idioma y terminamos hablando uno en particular o dos o tres si tenemos suerte y al tener tan pocos lenguajes sobre todas las cosas que se pueden decir nos pasa esto que decía Wittgenstein que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo cuantos más lenguajes hablamos sino solamente lenguas sino habilidades capacidades podemos ver el mundo podemos diseñar el mundo de forma totalmente distinta después viene la escritura de los 12.000 idiomas que hubo en el mundo solamente hubo 113 con escrituras diferentes de los cuales quedan 80 las escrituras mueren las civilizaciones mueren podemos decir cosas que no podíamos decir con la palabra hablada externalizamos la memoria y después viene otro lenguaje que es las matemáticas y con la matemática se expanden posibilidades de imaginación se expanden posibilidades de cálculo para que haya matemáticas tiene que haber escritura lo dijo Jacques Gou de hace muchísimo tiempo necesitamos estos andar niveles externos de poder potenciar lo que pensamos lo que hacemos para Galileo el libro de la naturaleza estaba escrito en caracteres matemáticos o sea la matemática descubre secretos plantea nuevos se expande los límites de la conocimiento de la información después viene la revolución científica siglo XVI ciencia había en Grecia por supuesto pero no había ciencia experimental no había método no había transformación de la materia cotidiana no había control y nosotros vivimos en estos heredamos todas estas invenciones que son productos de estos cuatro lenguajes y la química y la biología lo decían hace un rato esta mañana decía Fulang y lo decía Miguel Brechner que estamos con nuevas disciplinas de cómo llegamos a donde estamos parados hoy grandes innovaciones etcétera pero eso a nosotros no nos concierne mucho porque ese es el lenguaje de la escuela el lenguaje de la escuela son estos cuatro lenguajes después aparecieron dos lenguajes nuevos en los últimos 50 años el primero es el lenguaje de la computación también lo insistía Miguel esta mañana el coding la programación el pensamiento procedimental el design thinking y la historia de la computación también es una historia fascinante tiene 50, 60 años pero está centenares de lenguajes de programación ¿por qué algunos ganaron? ¿por qué otros perdieron? ¿por qué usamos esto? ¿por qué no usamos los otros? ¿qué pasó con el base? ¿qué pasó con el logo? ¿qué pasó con el prologo? ¿qué pasó con el lips? están vivos los idiomas de programación y según que idioma elijamos y que idioma hablemos y que idioma practicamos vamos a ver el mundo de formas totalmente distintas se meten en Google se encuentran imágenes historias de idiomas de computación de todo es fascinante lo que tenemos ahí en internet en términos de de poder recrear la historia de la humanidad recrear la historia que estamos creando cada día estamos construyendo y después computación llega al sexto lenguaje el sexto lenguaje es internet internet no tiene nada que ver con ningún otro lenguaje lo recapitula todos los integra 30 segundos de internet es lo que tienen ahí millones de operaciones millones de conexiones millones de 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 acciones básicamente porque el lenguaje de internet es un lenguaje fundamentalmente interactivo productivo activo donde me meto transformo creo produzco reproduzco remixo y en este mundo de la historia de internet también la historia de internet no nació ayer nosotros creemos que internet nació ayer nosotros creemos que internet nació en el 95 cuando se hizo comercial internet creemos que nació en el 2001 cuando apareció la banda ancha internet va a cumplir 50 años ninguna innovación se puede convertir en un lenguaje en menos de 30 y a partir de los 30 empieza a convertirse en un commodity empieza a convertirse en un coiné en una lengua común algo sobre lo que no simplemente utilizamos sino podemos transformar la realidad podemos transformar muchas cosas las tecnologías son lenguajes pero las tecnologías son lenguajes no en el sentido nosotros creemos de máquinas y aparatos las tecnologías son conversaciones en las que se inventan nuevas distinciones para mejorar la vida humana y en ese sentido internet generó conversaciones en las que se inventaron nuevas distinciones para mejorar la vida humana curiosamente los usos que tenemos de internet en las escuelas son absolutamente ingenuos primitivos simplistas y totalmente reduccionistas lo que hemos hecho con internet es lo que hace la escuela con todas las reformas reforma a las reformas las hace papilla las destruye las hace absolutamente inocuas no sé si es irrelevante por un montón de motivos y Mariana se ríe ahí porque Mariana piensa totalmente distinto que esto para no llorar y que tiene de nuevo internet y que tiene de nuevo todo esto que estamos hablando de las tecnologías como lenguaje etcétera es que estamos en una nueva época caracterizada así como la mecanización tomó el mando hace 200 años ahora el software tomó el mando el software está controlando absolutamente todo y acá hay mucho para discutir esto es conocido y la gente está asustada lo decía Miguel también ayer sobre si las tecnologías van a sacarnos los trabajos nuevas herramientas donde se pueden hacer distintos tipos de cuestiones ponele audio por favor parece Vivaldi suena como Vivaldi pero es un robot es un robot que hace música escucha música y hace música David Cope el robot escucha la música que quiere después compone como quien quiere puede componer como Bach puede componer como Beethoven puede componer como distintos estilos estamos viviendo el momento de la cuarta discontinuidad que es la cuarta discontinuidad es el momento en donde la ciencia que siempre tuvo que ver con estos lenguajes hablamos del lenguaje científico entonces ¿qué decíamos del lenguaje científico? ¿qué hace la ciencia? básicamente la ciencia expande las potencias nos permite entender y ver nuevas cosas pero fundamentalmente lo que hace la ciencia es reconciliar diferentes que nosotros creíamos que no tenían nada que ver uno con el otro ¿qué hizo la física moderna? la física moderna suturó lo celeste con lo terrestre ¿qué hizo la biología moderna? la biología moderna suturó el ser humano pico de la creación con su filiación animal somos todos animales ¿qué hizo Freud? Freud suturó lo racional con lo irracional ¿y qué hizo nuestro querido amigo Turing? Turing lo que hizo fue suturar la inteligencia artificial con la inteligencia humana y estamos viviendo en este momento de cuarta discontinuidad donde va a un kiosco porque esto no estamos hablando de revistas estamos hablando de universidades estamos viviendo a un kiosco y nos encontramos con todo este tipo de información ¿no? robots inteligencia artificial ¿qué está pasando con esto? ¿qué está pasando con lo otro? la fusión hombre-máquina lo podemos ver en la literatura estos son dos libros que salieron en los últimos dos años lo decía Miguel esta mañana lo decía Fulan también esta mañana el machine learning el deep learning los algoritmos genéticos las máquinas que aprenden y todo esto nos está poniendo en una situación de sorpresa donde viene muy oportunamente esta frase de Skinner ¿no? o sea el problema es si las máquinas piensan el problema es si los seres humanos pensamos y no quiero ser provocativo ¿no? si los docentes piensan o pensamos ¿no? este entonces en ese sentido hay un montón de gente que nos está ayudando a romper con esas barreras a romper con esas fronteras y a imaginarnos cómo tenemos que enseñar hoy cómo tenemos que aprender hoy cómo podemos utilizar todo esto a favor no esto y no en contra ¿no? y por eso me parece que esta es la buena pregunta si el lenguaje del futuro el lenguaje de las máquinas el lenguaje de la inteligencia artificial el lenguaje de los algoritmos es el lenguaje de la escuela del futuro este es el bop el bop es un tipo de social dance dance es un lenguaje y social dance es un expresión que emerge desde una comunidad a social dance no es choreografía por cualquier persona no puede ser traced a cualquier momento cada dance tiene pasos que todos pueden agreear pero es sobre el individuo y su identidad y su identidad entonces evidentemente no tiene que ver con máquinas no tiene que ver con aparatos por supuesto la danza es un lenguaje tenemos que introducir esto en la escuela tenemos que introducir todos los lenguajes no es cuestión de simplificar tenemos que ir a este mundo de lo abierto este mundo del expansivo este mundo de lo colaborativo no se trata de introducción masiva de tecnología en el aula ¿no? sino básicamente de un tema del que no hablamos nunca del que no decimos nunca que tiene que ver con con la interrupción del diálogo intergeneracional con la desaparición de los adultos con la aparición de múltiples generaciones seguimos hablando de mileniales pero los mileniales son los que nacieron en los años 80 esos son mileniales ya están casados algunos ya tienen hijos los mileniales estamos hablando de las generaciones que vinieron después la generación Z estamos hablando de los Z1 que nacieron en el 96 de los Z2 del 2002 estamos hablando inclusive de los Alpha que nacieron en el 2010 si con que categorías estamos pensando todas estas cosas ¿no? y esto me parece una cosa super interesante pasó todo tan rápido pasaron todas las cosas tan caóticas pasaron todas las cuestiones que nos afectan todos los días ¿no? porque hoy estamos no mencionamos ese tema una de las cosas que no se discutió en el seminario de ayer ¿va a seguir existiendo la clase media? a lo mejor estamos viviendo la fantasía de ese mundo ideal que hubo entre los años 45 y 73 cada vez más las polarizaciones socioeconómicas son brutales nos levantamos cada mañana ganó Trump se terminó el mundo ganó el Brexit se siguió terminando el mundo por suerte los franceses votaron a un niño que está casado con una mujer que le lleva 25 años que parece que le explicó cosas interesantes ¿no? por lo menos le sirvió como para ganar las elecciones en Francia ¿no? entonces todas estas cosas externas que parece que no tienen nada a ver con nosotros tienen muchísimo que ver porque estamos en una situación tan volátil y es todo tan conectado una cosa con la otra que tenemos que pensar todas estas cuestiones desde múltiples puntos de vista y este señor Máximo Recalcati es un italiano un psicoanalista italiano que dice con esto voy terminando dice básicamente una cosa dice nosotros creemos que podemos dar clases como antes no existe más porque las clases que dábamos antes tenían que ver con el complejo de Dipo con la represión con la distancia entre el adulto y el chico con la imposición con usar la tecnología para reforzar lo que hacíamos siempre más de lo mismo con pocas diferencias entonces este hombre lo que está diciendo es en este momento no vivimos más en la era de Dipo pero vivimos en una era mucho peor y más compleja es la era de Narciso es el selfie es el mirarse el ombligo es hacer una educación personalizada que todo el mundo fragmenta y nadie tiene ninguna cosa para concordar y poder comunicar o sea eso es un peligro también enorme entonces nosotros lo que tenemos que pensar en este momento es cómo construir una escuela usando tecnología usos genuinos de la tecnología como me enseñó mi maestra Mariana Mayo y no instrumentales usos genuinos de la tecnología pero que tengan que ver fundamentalmente con instaurar un nuevo complejo que es el complejo de Dipo que es el complejo de Telémaco y que el complejo de Telémaco tiene que ver fundamentalmente con Ulises tiene que ver con la vuelta del padre tiene que ver con que reconozcamos que no vemos las cosas como son sino las cosas como somos nosotros y es como somos nosotros no tiene nada que ver con la tecnología como somos nosotros tiene que ver con el diseño ontológico como somos nosotros tiene que ver con vivir en América Latina como somos nosotros tiene que ver con esta habilidad para traducir para vivir en múltiples mundos como somos nosotros somos en gran parte somos todos hijos de Seibal gracias Plan Seibal Muchísimas gracias a los panelistas sin duda ideas super fuertes espero las preguntas muchas gracias esta es una pregunta para ti Dorothy ¿es posible transportar o llevar conocimiento profundo a través de un profesor remoto? mi respuesta es sí ¿por qué no? esto es lo que ya está sucediendo utilizando el plan de inglés de Plan Seibal esto ya está sucediendo hay un conocimiento hay un aprendizaje profundo porque el niño sabe que el profesor de la clase no sabe el contenido y el contenido está siendo explorado por el niño con el apoyo del profesor remoto espero que haya podido contestar esa pregunta entre el docente y el alumno yo creo que de lo que se trata es de pasar de lo que refiere a la didáctica es pasar de enseñar a aprender el foco en la enseñanza del emergente de la escuela que fue algo espectacular para la humanidad pero es un paso que ha dado la humanidad que si fue una evolución ¿por qué no seguiríamos evolucionando? es lo primero que tenemos que sospechar si la humanidad evoluciona todo el tiempo la escuela ha sido una evolución ¿por qué debería ser esta la matriz que quede por siempre? como decíamos decía Ale esto es una evolución que tiene que continuar acompañando y obviamente en esta sociedad del conocimiento la escuela es una emergente de la era industrial esto es una digamos ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? a ver que se acuerdan de esa imagen ¿no? Pink Floyd The Wall no me salía bien lo cante horrible ¿qué sucede ahí? ¿qué sucedía? recuerden una imagen de esa metáfora visual que sí, sí pero es una metáfora es una metáfora de lo que representaba de una choricería como dice Ale pero a mí lo que más me preocupaba que por eso nosotros tenemos que sospechar porque tanta gente amó eso incluso sin entender nada de inglés o sea ¿por qué se conectaba tanto con esas imágenes? y si tienen la imagen representada no era como se decía en la escuela formación sino era dar forma porque te acordás que todas las máscaras eran iguales todos se acuerdan cuando caía de la cinta y que terminaba picando carne pero es muy importante la parte donde todas las máscaras son lo mismo porque no es formación sino es dar forma es el medio es el mensaje es McLuhan si vos lo que me decís es que yo tengo que responder de creo me estás contrabandeando que lo que es es tener respuestas y no crear nuevas respuestas y este es un tema no menor ahora lo hacemos porque no sabemos qué hacer de otra manera y ahora lo que está apareciendo son nuevas maneras de esto de producir de crear de recrear bueno hay muchas cosas que la tecnología nos puede aportar a esto dicho esto al punto del aprendizaje yo creo que cuando uno habla de aprender y cuando uno habla de uno a uno y gracias por la pregunta porque me parece que me da la oportunidad de decir algo en un principio cuando nosotros nos iniciamos de hecho con Ale nos iniciamos hace muchísimos años en este tema diez, cinco diez años atrás de Saibal juntos trabajando cuando hablábamos de uno a uno decía una máquina una persona cuando se hablaba del uno a uno después alguien dijo eso no sé si funciona tanto vamos a decir un maestro una persona y yo cuando creo que estamos hablando del uno a uno es uno con uno mismo y la autonomía poder dejar que un niño pase por nuestras escuelas y que sea autónomo es el mejor regalo que le podemos dar el mejor regalo para poder aprender porque si estamos en un proceso de cambios tan arrasadores de lo que se trata es que después ellos puedan aprender y reaprender y aprender y reaprender todo el tiempo por eso es aprender a aprender entonces yo diría uno con uno mismo para poder aprender a aprender pedagógicamente muchas gracias llegaron tres preguntas para Alejandro pero que creo que son más o menos la misma pregunta ¿tú podrías explicar el complejo de Telémaco aplicado a la educación? yo vengo de de trabajar tres años en México en una experiencia que ha sido felizmente recogida por el BIT que es un trabajo que hicimos en una escuela con Lila Pinto en México la escuela se llama Colegio Hebreo Magri en David y es un proyecto donde nosotros originalmente iba a ser un proyecto de tecnología educativa cuando yo llegué a la escuela tenían 200 iPads tienen 1100 alumnos y dijeron bueno vamos a poner más iPads y dije no, no sé si el tema es poner iPads ¿por qué no hacemos un proyecto de cultura digital? ¿qué es un proyecto de cultura digital? un proyecto de cultura digital es un proyecto de reforma profunda de la escuela por lo menos en cuatro dimensiones una tenía que ver con eso con bring your own device o sea que todos tuvieran su dispositivo los chicos más chiquitos tabletas los más grandes pero con conectividad real tuvimos 200 megas reales o sea teníamos conectividad como si fuera una empresa está iluminada toda la escuela en todos lados hacer un makerspace el más grande de América Latina hacer un media lab uno de los más interesantes hacer arquitecturas de aprendizaje cambiar físicamente todas las aulas o por lo menos gran parte de las aulas y convertirlas en lo más parecido a lo que puede ser una oficina de Google o una oficina de estas divertidas pero cuando decimos eso es la parte de la infraestructura de la parte de cómo se hace todo eso cuáles son los mecanismos y eso tiene que ver con lo de Telemaco bueno para hacer eso nosotros hablamos de hacer el pentahaqueo hackear transformar modificar desmontar remixar reinventar y qué es el pentahaqueo es el hackeo primero obviamente del espacio en los espacios que hay en las escuelas no se puede aprender y no porque sean muy caros vamos a hacerlos distintos saben lo mismo vamos a hacerlos distintos pero se van a hacer siempre igual porque si siempre sigue igual tiene que ver con el Fordy o lo que sea Pabllo Plink Floyd etcétera pero se puede hacer distinto se puede hacer totalmente distinto y el mejor modelo del mundo son modelos de Ross & Bosch son las Vitra Schools lo que hace Juan Carlos Van Garten en México son escuelas que no las van a reconocer porque no tienen nada que ver con lo que lo llamamos escuela no tienen un frente tienen las cuatro paredes pueden ser frentes se mueven todas las sillas la gente como hay al Harding Infante yo esto lo llamo el hackeo del espacio lo llamo Jardín Infantizar las Escuelas y se está haciendo y en muchos lados cambiamos el espacio pero de que más hay que cambiar el tiempo porque el tiempo ustedes piensen un poquito ayer se habló de eso o sea yo creo que nuestra función como investigadores como analistas simbólicos como rompequinotos como ustedes quieran ¿cuál es nuestra función? nuestra función es abrir las cajas negras ¿qué son las cajas negras? Bateson decía le preguntaron qué era la gravedad ese tipo de cosas decía un principio explicativo ¿qué es un principio explicativo? es una decisión de no preguntarse los científicos no se preguntan qué es la electricidad o pegan con la electricidad eso se lo dejan a los metafísicos a los medium a los patafísicos a lo que ustedes quieran bueno nuestra función es al revés es abrir las cajas negras y la escuela es una caja negra de la primera letra hasta la última porque todo lo que pasa en la escuela es cuestionable absolutamente todo cuánto tiempo tiene que durar una clase cómo se forma un docente qué se tiene que transmitir qué se tiene que hacer sentir por qué no se enseña no hay educación emocional todo todo esto quiere decir que las escuelas van a desaparecer no tengo idea creo que no son instituciones muy largas etcétera pero lo que sí sé es que tienen que cambiar de P a P cuando digo escuelas digo universidad mucho peor las universidades son mucho peor que las escuelas eso sé mucho más y sé mucho mejor son muchísimo peores porque ahí entran cuestiones de celos profesionales de formación de dinero de otros puntos pero entonces decíamos hackeo del espacio hackeo del tiempo por ejemplo nosotros en la escuela nuestra decidimos que los miércoles por ejemplo iba a ser el día donde se iban a hacer cortocicuito al tiempo escolar tradicional íbamos a trabajar ese día con muchos aulas al mismo tiempo muchos chicos en un proyecto colectivo el hackeo de los miércoles hackeo de los contenidos todos los que están acá saben que la realidad no se divide en materias todos saben que no se puede hacer ningún proyecto todo el mundo lo sabe pero todo el mundo sigue dando física química matemáticas biología educación física hasta danza uno puede hacer danza en la escuela y sonamos porque ya se curriculariza eso después hackeo de la evaluación es importante hay millones de cosas para decir pero nos faltaba algo que era lo más importante era el hackeo vincular si no hacemos un hackeo del vínculo en la escuela no va a pasar absolutamente nada y hackeo del vínculo en la escuela tiene que ver con el complejo del telémago podemos hacer 100.000 diagnósticos de lo que habría que hacer en la escuela podemos hacer 100.000 manuales de cómo habría que hacerlo podemos tener 100.000 gurúes para hacerlo no sirve de nada porque el que tiene que hacer el hackeo es el docente en su clase el director en su escuela el inspector en el examen todos tienen que hacer el hackeo no es que alguien viene de afuera y dice cómo se hace pero le decías un rato ¿cómo se aprende a liderar? leyéndote a Peter Drucker sí, me lo voy a recitar todas las noches voy a salir a correr y digo hay que ser un líder hay que ser un líder y tengo que ser como Peter Drucker y me voy a vestir como Negro Ponte y me voy a poner una camisa como Miguel Brecher y entonces y así me voy a hacer líder muy musical sí, perdón pero no es eso es el hackeo vincular entonces ¿qué es Telémaco? ¿cuál era la idea de Telémaco? Telémaco es el hijo que espera al padre es el hijo que no da por muerto al padre es el hijo que respeta al padre es el hijo que quiere tener una relación adulta con el padre pero no es el hijo que le tiene terror al padre ni es el hijo que quiere matar al padre es el hijo que quiere crecer con el padre y los chicos quieren crecer con los maestros y con los docentes pero en relaciones totalmente distintas simétricas no necesariamente no son simétricas un adulto siempre es un adulto tiene que ocuparse pero en un estilo absolutamente diferente al que tenemos y como le escapamos al bulto a todas esas cuestiones no hablamos de cómo la escuela reprime o al revés la parodiamos como se hace en Pink Floyd y está muy divertido de parodiarla el problema es que en México hay 220.000 escuelas en México hay 30 millones de alumnos en Brasil hay 55 millones de alumnos en Argentina hay 11 millones de alumnos y ¿saben qué? va a seguir habiendo alumnos ¿por qué? porque la gente va a seguir naciendo creemos esperamos entonces siempre vamos a las escuelas bueno muchísimas gracias a los panelistas a la audiencia por las preguntas y no olviden que tenemos ahora de nuevo en los Robles a las 5 de la tarde a Satia Anita muchas gracias gracias